Muchos dicen que las redes sociales son lo peor, pero gracias a ellas mi hijo salió de la ansiedad y de la depresión que tenía. Tuvo un accidente en motocicleta, no quería salir, tenía mucho miedo, pero en la pandemia descubrió TikTok y empezó a hacer videos. Mi mamá me dijo sobre la convocatoria de Aslo Viral que organizó el gobierno de Guanajuato y nunca me imaginé que fuera a ganar. Estar en estos concursos y que el gobierno ya sepa que crear contenido, música, arte, lo que sea, es siempre bueno para todas las personas. Lo más difícil que he superado creo que es la ansiedad, pero eso lo superé creando contenido. Mucha gente piensa que las redes sociales son para perder el tiempo, pero yo he encontrado un espacio para contar historias y a partir de ahí poder vivir de esto. La grandeza eres tú. Guanajuato. Grandeza de México. Juventudes GTO.